Música Bueno mi amor, hoy vas a pasar el día conmigo y te vas a divertir como nunca Vas a saber lo que me gusta, así que Que emoción mi amor, estoy muy emocionada de pasar todo el día contigo Bueno, primero vamos a dejarle unos hilos y unas agujas a mi mamá ¿Y eso? Cose, que pretty Si es que me está arreglando unos calzoncillos que están rotos Que pretty mi amor Mi amor, prefiero ir solo, es que no le he dicho a mi mamá que tengo novia No quiero que se ponga brava, tu sabes cosa de mamá, así que voy solo, ok? Ok No le he dicho a la mamá, pero si llevamos 4 años Pero 4 años es nada comparado con el resto de la vida porque vamos a estar siempre juntos Listo mi amor, pues ¿Qué tienes en la boca? Ah no, es que es la hora de la merienda y mi mamá me dio galletitas para que no pase hambre Que linda tu mamá Ahora si mi amor, prepárate que nos vamos de shopping ¿De shopping? A mi me encanta el shopping mi amor ¿Aquí? Si mamá, es aquí donde me encanta hacer shopping Tu vas a ver que aquí vamos a encontrar cosas bonitas ¡Vamos! Mami, viste los rines que compre, están bonitos Ahora llegamos donde pelujos para que los instales y que damos es nítido nene Pero primero vamos donde calientan que él me esta esperando Mi amor, si hasta aquí estas divertido, tú no te imaginas Imagina cómo lo vamos a pasar allá, de los circos a los lagos. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo pues? Ey, pero qué es eso, señora, está roja, loco. Ese era para amarilla, ese man que es el vitro, está vendido, loco. Ese venía amarilla, tenía que ser hombre. El fútbol, el fútbol de contacto, hermano. ¿Qué van a hacer? Andas por ahí jugando, ¿vale? Ey, esos manes son más actores que jugadores de fútbol, loco. Ay, que hace rato, bro, tuvieron que haber metido a botellos para que fueran a la media cancha metiendo piernas, loco. Casi ese man ahí y el gordito, loco. Gol, mami, gol. Gol, mami, gol. Ya te dije que iba a golear, mami. ¿Te estás divirtiendo? Rabia que te ibas a divertir, mami. Fren, de toda la gente que me podía tocar para hacer ese trabajo final, me tuvo que tocar con la fe esa de Matilda. Hermano, adivina quién me tocó. ¿Quién? Marigavisili. Ya le dije que fuéramos a hacer trabajo en Mi Chanti y Adriana, ¿qué va a pasar? Metedera, hermano, hermano. Eso, va, 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 va. Eso, va. Mira a ver, 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 mira a ver. Ese carajo, esa loca. Hola, Raúl. Oye, nos vamos a reunir siempre para la tarea. ¿Ah? Pero eso es el viernes. Yo, 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 yo estaba pensando que nos reunamos, el mismo viernes, recreo. Papá, las NER no trabajan así, oíste, así que te dejo con tu costal. ¿Ahora sí nos vamos a reunir en tu casa o en la mía? No, 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 ¿qué casa qué? Eso lo vamos a hacer por WhatsApp. O sea que me vas a dar tu WhatsApp. Dame el P para apuntarlo. Y recuerde, señor Cerezo, usted tiene que hacerme este trabajo final, si no se queda el año. Si queda. La vida, loco. ¿Será que puedo foldear este trabajo? No, hombre, no. Yo tengo que hacer esta vaina porque me estoy quedando en esa materia. Mira, no te preocupes porque yo te voy a ayudar, ¿oíste? ¿Y cómo me vas a ayudar? ¿Acaso tú vas a estudiar por mí? Mira, es que este trabajo yo lo tengo hecho desde hace un mes. ¿En serio? ¿Qué enferma? Bueno, digo, quedé dedicada. Solo tienes que coger la hoja de presentación y ponerle tu nombre. ¿En serio? ¿Tú vas a hacer eso por mí? Hey, te amo, friend. Yo también. ¿Y tú sabes qué? También puedes ayudar con la clase inglés porque me estoy quedando con la matemática y con física. ¿Está bien? Sí, claro. Mira, yo puedo ir a tu casa y... No, no, no. ¿Qué casa qué? Aquí yo tengo todo, ¿eh? Uh, no. ¿Qué pasa? Que tengo un parque en el cerro viento. Entonces, si tú vas a mi casa, eso me quita tiempo. ¿Tú me entiendes? Así que dale, tú me lo entregas facilito, normal. Dale. No me llamen, yo te llamo. No me llamo. Llame, llame. Llame, llame. Qué lindo. Me ama y me necesita. No me necesita. Sin poder besarla Tan sentada